Buenas tardes, en las últimas 11 de temporada, por décimo sexta desde que llegó Johan Cruyff al club de Barcelona en el 91. Antes había ganado 10, desde entonces, desde el 1929 que se inició el campeonato hasta la llegada de Johan Cruyff en el 10, desde entonces hasta acá, son nada menos que 16, 8 de las últimas 11. El Leo Messi gana 10 de las 15 que ha disputado con el fútbol club de Barcelona. El Barça nuevamente es campeón, indiscutiblemente lo es, porque ha sido de largo el mejor equipo en la competición regular de España. Nuevamente, el Barça campeón de Liga. Y como has comentado, Carlos, es decir, que han hecho lo extraordinario algo cotidiano, sencillo. Es que, ¿cómo es eso? Yo no sé si en el Valle de Moniz tiene esto en Alemania. Es que es realmente un registro en la Liga, la Liga más importante del fútbol europeo, por lo tanto, el mundo. Tener semejante dominio sobre el fútbol español es realmente, totalmente sorprendente y muy ronjante. Es que es tremendo lo que ha dicho. Es tremendo, Michael. O sea, 8 de 11. Digamos que esa era Messi, que realmente todavía va a durar varios años con toda seguridad. No sé si ganando todas las ligas, pero desde luego, a 38 partidos, teniendo un jugador tan desinclinante, más todo lo que tiene alrededor, es francamente difícil. Hay que tener en cuenta que de las tres que no ha ganado, una sí que la ganó el Madrid y Mourinho con mucho margen, pero la Rotador la perdió en la última jornada en casa contra el Atlético de Madrid, que se ganó a ver a campeón. Y luego aquella del Madrid-Zidane, que por supuesto la ganó merecidamente, pero que fue una liga muy, muy pareja, que el Barça tuvo partidos para prácticamente resolverla. El campeón de la Liga siempre, siempre, siempre es el que lo merece. Son 38 jornadas del campeonato y para ser campeón de la Liga hay que estar firme durante esas 38 jornadas del campeonato. El que va a pensar que es un día más en la oficina es Arturo Vidal, que lleva 8 consecutivas. Cuatro nos ha ganado con la Juve, tres seguidas con el Bayern de Múnich y esta en su primera llegada al Barcelona. El día que no gane una liga le va a parecer que eso, algo raro está pasando. Lleva 11, es el único que lleva más que Messi. ¡Vamos con los protagonistas, Robert! El que ha estado a punto de impedir lo que está haciendo ahora el FC Barcelona de celebrar el título de Liga, Naitor Fernández, que se lo habéis puesto, y concretamente tú, muy complicado al Barça de ganar este partido. Sabíamos que había ganado el Atlético de Madrid, que el Barça necesitaba ganar para ser campeones de liga. Y bueno, yo creo que hemos competido, tú a tú, entre uno de los mejores equipos del mundo y bueno, pues es una pena. De esta celebración, el Barça habla que han conseguido hacer normal de lo extraordinario. Parece que efectivamente es así, ¿no? Que son de estos clubes que hacen un equipo que hace algo especial. Sí, sí, ya te he dicho antes, que son el mejor equipo del mundo, juegan muy bien, juegan a una velocidad increíble y bueno, se ha visto, ¿no? Que creo que han tenido más ocasiones que nosotros, bastantes más y bueno, no hemos podido puntuar. A vosotros ya la última, lo que os queda es simplemente ya las dos próximas jornadas solucionarlo por vuestra cuenta, lo mismo que ha hecho el Barça hoy. Sí, sí, está claro que nosotros veníamos aquí a intentar rascar algo, que sabemos que este partido, pues bueno, era muy complicado y ahora hay que pensar en el rayo, que es el que, bueno, el que a priori, pues nos puede valer para, bueno, para esa salvación. Gracias, señor. Bueno, a vosotros. Por las palabras del Héctor, cuando llegue el momento de que empiece la fiesta del Barça. Vivimos juntos los regates mágicos.